Bueno señores, nos quedamos sin acceso a la camineta por otro lado Cabalito media calle cayó ¿o usted? ¿Vos? Cabalita media calle cayó ¿le digo? Mira todos los cables tirados Los viajeros habían pasado ¿no? Qué barbaridad ¿Se paga en oro? ¿Ah? ¿Se paga en oro? Sí, creo que no con la casa ¿eh? Qué barbaridad Me tiene un montón de barbaridades que ahora está aquí Se van a llevar todas las tardes arreglando este volado y ahora resulta que no nos vamos a sacar No nos vamos a sacar sin eléctricidad toda la tarde No nos vamos a sacar sin eléctricidad toda la tarde Pero para eso, creo que están muy poquitos trabajando El señor es lo que van viendo para acá como que ¿Están tomando videos? ¿Ah? ¿Están tomando videos? No, pues como este es el trabajo de ellos, pues sí, miren ahí Se llevó todas las boladas Las boladas están sin voz ¿Mirales? ¿Ah? ¿El qué, Bu? Todas las hizo ¿Y no estiradas las hizo? Todas las hizo Sí, ahí está el volado, miren ahí se bebe Ahorita han desconectado la electricidad por completo O sea, estos cables no tienen, no tienen electricidad Así que de momento todo bien Para quitar ese palo ¿Vas a tener que hablar duro? Porque el ruido de esa cosa No, para quitar ese palo no está tan fácil ¿Vos? Pero mira, tienen una motosierra bien rara ¿Vas a lo que pasa es la sombra, Bu? Allí vienen los Los ingenieros eléctricos Uno de ellos tiene que saber de esto, me imagino Yo, todos, ¿verdad? A ver, yo no entiendo como trabajan aquí Me imagino que uno de uno, otro de otro Uno es alto, uno es bajo, no sé No, le ha gustado la moto de por cierto Ay, por cierto, aquí está el terreno donde vienen a dejar las vacas Y hasta la casa les llegó Bueno, miren, estamos incomunicados Ahorita, incomunicados Para pasar al otro lado Y para este lado también, va De ningún lado se puede Echele, loco Buenas Entonces, este Creo que se van a llevar un buen rato ahí Pero es porque Este Ahorita solo hay como cinco nada más trabajando Mi respeto por esos tipos que se Se rebusquen Se rebusquen No, pero es que bueno que Que fue rápido Porque ¿Cuánto tiempo se tardaron desde que se fue la corriente? Como a las ocho, me voy a pasar a las ocho, me voy a pasar a las ocho A la mañana Y ahorita, ¿qué hora son? A la mañana, me voy a pasar Y ahorita son como a las once A las dos y media Como a las doce Entonces son unas Unas cuatro horas, ¿verdad? Sí Bueno, tomando en cuenta que está lejos de la calle principal Sí, se vinieron rápido Imagínense, la otra calle, ahorita no hay acceso O sea, estamos para ir allá ¿Cuál calle? No puede O sea, por allá no se meten los tijeros No puede Esa es muy fea la calle Bueno, pues allá andan viendo creo que Tipo como un presupuesto que se hacen De lo del cable y todo Pero es un buen estirón Esa es leña Esa es leña ya me gustó Oiga, a esta vez Vos no ven Yo la leña estoy villana Vos ves una oportunidad de dejar leña No, pero ese palo no te gusta Y fíjate que el problema es que Este, no se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque en realidad hubiesen podido Los de la comunidad colaborar, bro Pero como ellos saben lo que están haciendo Además ellos andan casco, ¿eh? No puede, no puede ¿Por qué? Ellos saben lo que están haciendo Si es que mira, bueno, hasta el palo de arriba ¿Por qué ponen esta sopita para que nadie pase, eh? Vaya así O se puede arriba Tengo que pasar la pequeña No, los niños, ¿por dónde están pasando? No sé Pobrecita Vamos a poder pasar Por aquí están pasando quizás ambas Por ahí que se vaya, por ese lado ¿Qué pasa? Ahí está que te quedaron huevos Pues sí ¡Tú tienes un poco! Tú sabes, el tiempo Oíste ¿Ah? Están mojando en la camisa Si no, vamos a quedar bañándonos en la poza, vabos Pues miren, se quedó acá con la casta Así que, ni modo No sé, no sé cómo fue que pasó Porque ni estaba lloviendo, vabos Es la tierra muy mojada, vabos ¿Ah? Muy mojada está la... Esta seca Pero es que no, porque la rama fue la que es el garro de arriba Ya viste No, pero para usar dos palos, mira A lo mejor Miren que tienes que botar ese palo ¿Ah? El peligro es que venga otra vez para eso No, que el peligro es que también estos otros que están aquí Mira la Seibona que está allá Media vez que va a caer esas cosas Va a dejar un gran hoyo Y aparte que el río... ¡Ay Dios! De hecho el río ahí pasa, miren atrás Donde estas cosas de Nailo, ahí abajo pasa Qué barbaridad Ojalá, ojalá, o sea, tanto como para la gente Y por la energía, ojalá que la arregla No, es que en estos últimos días Ustedes han visto tantas cosas en este canal De cosas que pasan en el cantón Y yo sé que muchos van a pensar que somos muy arriesgados Que el lugar donde vivimos es bien peligroso Pues no, la verdad es que estas cosas... No, no te van a pasar suceso en cualquier parte del mundo Eso es normal Sí, donde sea, ahí pues ¡Ah! 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 Cállate que yo pensé que iba a llover Y que bien oscuro estaba poniendo Y ahorita veo que ya no Ya no Bueno, hoy no están las vacas aquí Esperamos un poquito para la sombra Sí, vámonos para la sombra No vaya a ser... Bueno, miren, aquí están los muchachos Los muchachos del carro Donde los muchachos... Allá va a subirse el jovencito, ve ¡Qué bárbaro! Ahí quiero, vámonos para ver Vamos por la casa ya Vámonos, ya... Ya fuimos a ver... Ya fuimos a ver cómo está Un poquito nomás Así que queríamos venir a ver si era real Sí, sí, es real Es muy real Es muy real Bueno, ahora que ya fuimos, Rosy Y que fuimos a ver... Este... Creo que como los primeros han venido Nadie ha venido a ver, qué barbaridad Estos viajeros van a venir por ahí Sí, pero mira los cables como quedaron ¿Y por dónde? Es que sos un gran mentiroso Mira, deberías de... Bájate porque... Deberías de... Estudiar en Ingeniería Eléctrica o algo así Y aquí anduvieras vos dirigiendo a esos señores ¿No te gusta eso? ¿Y qué querías ser vos? ¿Cuándo eres grande? Jugador ¡JUGADOR! ¡Qué bollivo del futuro jugador! Es que vos hablo de fútbol No hombre, aparte de eso, ¿qué más te gusta? Ser policía ¿Ser policía? ¡Qué bárbaro! Y policía quiere ser tu hijo, bebé Quiere meter a la casa Que saque cualquier cosa, pero que trabaje honestamente es suficiente Pues sí ¡Policía! ¡Qué bárbaro! Ahí viene el don Bájate que no queremos tener problemas Aunque nosotros no estamos haciendo nada Somos gente formal Gente tranquila Ahí están quedando la guía Sí, ahí están quedando la guía Sí, ahí están quedando la guía Yo no sé si lo que van Aquí no sé si un nudo les hacen para añadir No, mentira No, o sea, no sé cómo funciona esto Que quizás unen Pero van ahí están los cables flojos Ahí está la casa de la tía Cori ¿Verdad Rosa? Y pues... Yo no sé si... Fue un estirón completo Pero esas cables ya se ven normales Ahí, aquí es donde se ven feo, bebé Desde ahí, desde ahí arriba se ven desde ahí De ahí para allá se ven normales Pero de ahí para acá ya se ve que todo se ha caído, bebé Entonces no sé todavía No sabemos Vamos Mira que... Mira que... Mira, está preguntándole Y usted arregla la luz Bueno ¿Sabes? ¿Nos vamos? Ay, tira, muchachito Yo creo que ya venimos a ver, ¿nos vamos? Sí, hay que irnos No, pues Adiós Nos vemos en la próxima vida